Por ser el primer congreso en el que nos toca esta gestión llevar adelante, ha sido un congreso muy importante para nosotros como conducción, con la presencia prácticamente del 100% de los delegados de toda la provincia, de 36 municipios, 34 estuvieron presentes, en donde se hizo una evaluación de todo y que también, por supuesto, hicimos un congreso en donde rendimos lo que corresponde parte de nuestra gestión del 2015, una certificación, un informe de todo lo que se vino haciendo y de lo que se hizo en estos dos meses del 2015 que nos tocó a nosotros estar enfrente de este sindicato y, por supuesto, se ha hecho también lo que es un balance de toda la situación y un informe político también de todas las tareas gremiales que hemos venido realizando hasta el día de la fecha y que además se ha hecho un análisis de la situación de acá para, digamos, adelante viendo la emergencia por la que están pasando los compañeros trabajadores de los municipios, en donde muchos de ellos nos planteaban la situación de que los intendentes quieren dar un porcentaje teniendo en cuenta los sueldos muy bajos que ellos perciben, inesatable y por eso es que se decidió en el congreso por unanimidad de hacer un paro provincial de los municipios para el día 24 y que, por supuesto, va a tener el alcance, digamos, de un paro activo, en donde la idea es que se puedan movilizarse en todos los municipios y hacerse sentir en este paro para que los intendentes tomen, digamos, conciencia y que realmente den el incremento salarial sobre el costo de los valores que tenemos en la canasta, sobre el costo de vida y que para nada nos alcanza lo que ellos nos proponen y por eso decimos que queremos una suma fija que realmente pueda levantar a los que menos cobran y que son los más perjudicados y por eso queremos que en este paro del 24 todos los trabajadores del interior de la provincia salgan masivamente a decir no a esta problemática porque si no vamos a seguir en lo mismo y queremos que ya este momento de decir basta de todas estas cosas que nos vienen haciendo en los municipios y que realmente vemos que si hay fondo y no es como ellos dicen que no les alcanza para dar un incremento salarial y ni siquiera podemos hablar de incremento salarial sino de una recomposición salarial pero que primero nos respeten y nos den el mismo vital y móvil como debe ser a los municipios que no están a la altura de, digamos, que dejemos de decir que son trabajadores prácticamente no se puede además municipales sino parecería que cobran una beca por el monto que tienen que 4.000 pesos, 5.000 pesos cuando sabemos que no nos alcanza para nada encima sabemos el tarifazo que estamos suscintiendo ahora la inflación y todo lo demás que hace que el trabajador esté prácticamente esté por bajo ya la línea de pobreza Arevalo, hubo una coincidencia por parte de los delegados de cada uno de los municipios en cuanto a lo que usted está planteando otros temas que también seguramente tienen que ver con las necesidades que ellos atraviesan temas ropa de trabajo las ART ¿qué otros temas se han abordado? Sí, por supuesto de abordar todos estos temas por ejemplo, como usted dice el tema de la indumentaria de trabajo que algunos nos decían hace nunca nos dieron y otros 4 o 5 años que no nos dan o nos dieron una sola vez y no nos volvieron a dar más creo que todas esas cosas son planteadas y que también, por supuesto van a estar dentro y están dentro de este pedido que vamos a llevar adelante el 24 con este paro y que también hay otros que nos decían que no están adheridos a la caja complementaria para poder compañeros que ya están para jubilarse y puedan tener ese beneficio del 82% móvil este tema también de las ART que muchos municipios dicen tenerlas porque la tuvieron un año después dejaron de tenerlas y muchas veces los compañeros cuentan con el carnet y cuando van a presentarse dicen no, acá no tienen cobertura entonces es una situación bastante irregular la que estamos pasando en los municipios con los trabajadores Ahora el tema de la medida de fuerza seguramente se espera que tenga un impacto importante pero con esto de los becados los precarizados que hay en los municipios los intendentes generalmente tienden a contrarrestar las medidas de fuerza con este personal Sí, esa es una otra de la situación que muchos compañeros nos decían sabemos que muchos de nosotros los compañeros nuestros tienen un hijo un hermano en fin con una beca con un programa y bueno ellos amenazan diciendo que van a quedar sin trabajo sus familiares y ellos adhieren a una medida pero bueno creo que es el momento de sacarse esta careta y de poner el blanco sobre negro y ponernos concientizar todos que nuestros hijos tienen derecho a estar mejor y ese derecho lo vamos a conseguir mediante los objetivos de que sean realmente no sean avasallados los derechos de los trabajadores ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina